De hecho, si la Claymore no os acaba de convencer en Elden Ring, probad la Fuihander. Cumple un rol muy parecido al de la Claymore en otros juegos. Oh, dito de Claymore, sí, 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 sí. Oh, es verdad, claro que tengo esto del anterior duelo, perdón. Tienes estabilidad, ¿no crees que no me he dado cuenta? Vamos a esperar a que se pase eso. Muchas gracias, Tico. Bienvenido por... ¿Un décimo mes, creo? Ok. Uh, el segundo R2 es una estocada también, eso es nuevo. Oh, casi te pillo ahí. Te he arañao el pito. Oh, pivoteé. Nice, lágrima. Vale. Ahora podría suapear, pero él está jugando solo a la Claymore y lo respeto enormemente, así que vamos a simplemente... Muy bien jugado, Pancake. Ha sido un duelo de Claymores muy disfrutable. Pero yo te recomiendo un montón, a todo el mundo de hecho, os recomiendo muchísimo el pisotón con la Claymore. Porque lo bonito de la Claymore siempre ha sido que tenía muchísima hiperarmor, para lo rápida que era. Y eso ahora se ha perdido, ya no tienen hiperarmor en los R1s, los espadones, pero con este weapon art le dais la capacidad de intercambiar golpes. No le metes dos R1s como antes, pero le metes un R2. Que si vas a fuerza y empuñas el arma a dos manos, está muy bien. Así que os recomiendo un montón el pisotón en la Claymore. Creo que es literalmente la mejor ceniza de guerra para un espadón. No hay ni siquiera una cuestión al respecto. Esta también está bien. Esto que tengo yo aquí. En la Claymore. Pero prefiero la versatilidad que te da y el hecho de que la Claymore se merece tener ese hiperarmor, el pisotón. ¿Alguna otra mierda que quieras tirarme? Vale. Muchas y muy variadas mierdas hoy parece. Muchas gracias FamilyWid por la suscripción. Bienvenido por tercer mes. Ataque con salto. ¿Incoming? GG. Claymore momento. Hablando de Claymore. Si no me seguís en Twitter. Seguidme en Twitter. Admiración Twitter. Seguidme. Subo cosas. Aviso de los directos ahí también. Pero incluso si no me seguís en Twitter. Voy a enseñaros algo que solamente quien me sigue en Twitter. Conoce. Me la regalaron por mi cumple hace una semanita. De hecho como fin de semana y dos días. ¿Cuánto mide? ¿El qué? Es mucho más grande que otras espadas que tengo. Que son de mano y media. Esto es un espadón. Mirad el tamaño del... O sea, aquí caben dos manos. Casi tres de hecho. De sobra. Así que es muy grande. Y pesa un quintal porque no es una espada de verdad. Es un pisa papeles con forma de espada. No está templado ni nada por el estilo. No puedes golpear hierro con esto sin que se rompa. Pero creo que ahora sí es. Bonita que te cagas, ¿no? Da hiper armor supongo que sí. Esto pesa un cojón desde luego. De hecho voy a dejarla como pueda aquí abajo. Pero bueno, esa. ¿A qué mola? Es dorada como la de Dark Souls 3. La versión buena de la Claymore. Pero supongo que la del Den Ring no está mal tampoco. Vamos a seguir con esta de aquí. ¿Eso es estabilidad? ¿Estoy bastante seguro? Tengo algo de mierda de comprobarlo, la verdad. Lleva sangrado pero eso no es ninguna sorpresa. Porque lleva puesta la máscara de... De los capullos. Eso es un roll catch para mí. Hago el R1 porque no sabía si iba a entrar el R2 después de haberle pillado atacando así. Menos mal que tengo suficiente estabilidad para aguantar dos golpes de lava. Si no, eso me habría esta grea. Yo creo que ni siquiera... Creo que me mete sangrado de una sola hostia esta persona igualmente. A ver, no porque es colosalmente malo. Pero si no lo fuese... Creo que ni siquiera ayudaría el maldito... El bufito de la carnita. ¡Hola! ¡Bailemos! Vale, los puños son peligrosos. No a... Subestimarlos nunca más. ¡Ah! ¿Casi? Veneno. Esta persona es un psicópata. Debí seguir atacando ahí. ¿Casi hay roll catch? ¿No tenía estamina? No veo un carajo, tú. Esta es. ¡Oh! ¡Ha pegado y todo con la música! Hola, compi. ¿Qué tal? La build legendaria de 99 de suerte es viable, ¿eh? Eso ha sido un intento de roll catch, pero no salió. No sé por qué mi cerebro ha interpretado que tenía... Pisotón tormentoso en este... En este arma. Me está acosando mucho, así que vamos a tirar un pisotón para... Presetear. Eso, contra algunas de las personas con las que me estoy enfrentando hoy, habría... Me habría dado ese golpe. Esta persona no tenía tanta latencia. ¡Oh! Ese pivot. ¡Qué desafortunado! Un rodo hacia mí. Creo que te habría dado con ese R2. Estamos borrachos los dos. No sé ni por qué lo intento, de hecho. Vámonos. Crucón, boy. Reshito. ¿Qué han visto? Yo qué sé. Fucking... Soy impredecible. ¡Oh! Soy una sombra. Hola, Rad. ¿Qué tal? Vamos a jugar. Ese ataque tiene mucho rango, sí. Me pegan con él todo el rato en ganqueos. Solamente un poke. ¡Ahora! ¡Ah! Casi. ¡Uf! ¡Ves! ¡Gi-gi! ¡Ah! Nunca me espero ese estúpido weapon art. ¿Ves? Eso me da un R2. Entonces, seguían negando los franceses que usaban bots. Y llegó un momento en que los dueños del subreddit dijeron, vale, pues ahora todos los colores se cambian automáticamente por el blanco. Para confundir a los bots. De esta forma, los bots van a intentar reparar daños, pero en realidad van a pintar blanco, sin querer. Hicieron eso y la bandera de Francia hizo pum y explotó en píxeles blancos porque en efecto estaban usando bots. Mis R2s son mejores, pero tengo que tener mucho cuidado con los mixups y tal. ¿Ves? ¡Oh, bro! A ver, el tío era muy squishy, pero la Claymore se siente muy bien, men. ¿Ves? Damn, la puta Claymore. My beloved. Nunca volveré a dudar de ti. ¿Yo soy 133? Nice. Si no, hacemos esto. Los que queráis pegaros conmigo, poned la señal con contraseña de grupo por aquí. O a lo mejor aquí escondía. Aquí. Donde la ha puesto Six antes, no justo en la esquina. Distribuidlas un poco por aquí porque si no...